Recibo con gran placer ahora, ¿verdad? A Neymen Nader, el hombre del chavetazo. ¿Qué hay de nuevo? Porque es un palo tras el otro. Dímeme, Neymen, ¿en qué estás? Nada viendo el mundo. ¿Y cómo está el mundo? Buen trabajo. Ustedes siempre tienen una actitud negativa, pero algo positivo de los que vi, por Dios. Ah, que bien viene la reelección. Gracias por la batería, señor José. Ah, José Rodríguez. De la compañía. De batería Meteoro, Berri. Písalo. Y arranca, como decía el viejo José. Qué caballero, ¿eh? Me envió una batería, no para mí, sino para el autobús. De la fundación. De la fundación. Yo lo sé todo. Que necesitaba una batería para que los niños puedan pasear y ir a los lugares históricos. Y me mandó don José de Meteoro. Y el trabajo que está haciendo la fundación, yo te le doy seguimiento. Exacto. Y dime, y un famoso manifiesto que tú estabas publicando. Por ahí está saliendo alguna cosa. Porque uno tiene que estar en la palestra y en el ambiente y hay que cooperar con los observadores y los lambenalgas, que está lleno el país. Y esa palabrita no se puede cambiar en un programa de la calidad de Conjunto y Conjunto. Tú sabes que la lengua a mí es un poco visperina. No la puedo cambiar. No. Mi forma no la cambio ya. Dime, dime algo. ¿Qué te pareció el paro del servicio de transporte ayer? Bueno, es normal en un país que está viviendo la crisis que estamos viviendo nosotros. Y fíjate cuando Trujillo había un problema grave en el país. Que las casitas eran de madera. Ahora en el país las casitas son de cartón. Pero háblame del problema de estas paralizaciones. De estas paralizaciones. Se va a lograr realmente el objetivo. El objetivo fundamental. No, eso no. El objetivo fundamental de la huelga no se va a lograr. ¿Y entonces cómo se va a lograr? Hay algunos sindicalistas que ya cobraron. Pregúntale, Antonio. Y él es empleado. Ahí le van a dar 500 millones de dólares financiados por el Estado para comprar autobuses en China. Ese es Antonio Maite. No, miércoles. A huelga que sepa que nosotros no nos vamos a meter en eso. En esa vaina. Porque nosotros estamos en otra cosa. Por el otro lado, dice el ministro de Interior y Policía que hubiere que cree que él es el Che Guevara del transporte. Pero hay otro también que le llaman Pulinario. A Pulinario. A Cambita. A Cambita. Este es el más vivo de todos. Eso lo está diciendo tú. Yo, yo. Pues yo fue que lo metí en el sindicato cuando Balaguer, que lo llevé a Balaguer. ¿Qué te falta por hacer en este país de Dios? Fusilar gente. ¿Y vale la pena eso? Hombre, sí. ¿A qué hay que fusilar más gente que el carajo? Meme, tú sabes que estamos enseñando... Empezando por la Cámara de Diputados que está llena de ladrones. Pero ahí hay uno muy serio que se opuso a un reconocimiento, a un artista y a una persona de la categoría. A Anthony Ríos. Pero eso no tiene... Pero gracias a Dios que Anthony Ríos no les responde. Pero yo le respondí. Porque a ti te gusta mucho eso. No, porque Anthony Ríos es de mi familia y lleva mi sangre. No ensucia a quien quiere, sino a quien puede. Ajá. Pero no. Anthony Ríos tiene demasiado talento. Yo le he dado demasiado a este país. Es mi primo. Y se le quiere demasiado talento para estar respondiéndole. Los criaron en mi casa. A un locuvierro y tratado de legislador. Pero el título que yo le puse al diputado... ¿Qué? ¿Cuál es? Es que a veces las personas... Ten cuidado. Ten cuidado. Nacemos con madres y otros nacen sin madres. Y se les puede llamar hijos sin madres. Por no decir la palabra. Lo que usted puede estar seguro... El cariño y el respeto, ¿verdad? Que se ha ganado con su talento, con su trabajo. Y su valor. Anthony Ríos. No es verdad que un mequetrefe de esto... Yo le llevo ventaja. Porque él nada más tiene 22. Yo tengo 32. ¿Y cuántos hijos? 32. ¿Tú tienes 32? 32. 19, Embrion. ¿Tú no oías radio? ¿Tú no veías televisión? No, paraba el televisor cuando llegaba anuncio. Ningún tipo de entretenimiento. Ah, pero eso es lo que tú piensas. Cada cual... Vamos a entrenar. Sí, hombre. Vamos a entrenar al viejo... La nalga de Santa Claus. Estás enamorado de ella. Mañana tú vienes. Mañana vengo. Seguro. Hoy vine a traerte la batería, hombre. Y agradezco a don José. Damele un abrazo. Ayer me te oro. Tienes que ir porque te van a dar un anuncio también. Pero no importa lo del comercial. Ya ha hecho un gran aporte. Te lo juro que sí. No, no, no. Pero tú sabes que don José es uno de los hombres que ha heredado de su padre. Ok. El viejo que instaló aquí esa compañía hace ya 70 años. Hace mucho tiempo. 70 años. La primera compañía de baterías. Písalo y arranca. Pero que además ahora es con un sentido ecológico. Sí, ecológico. Y está... Se llama Berry. ¿Ves? Bueno... Porque está protegiendo la ecología. Y ha sido... Ya el gobierno dominicano, aduana, prohíbe la exportación de baterías y ácidos tóxicos. Ok. Nemen, yo creo que ya el merenguito está preparado. Vamos a ver si el viejo... Báilalo, báilalo. Tiene que ir a la universidad. Cuando llegue, por favor, a tu lecho conyugal vacío, porque ya tú no tienes a nadie al lado. Eso dices tú. Óyeme, cuando tú llegues ahí... Yo te voy a tu orden cuando tú quieras. Antes de eso. Te espero allá en mi lecho. Cada quien tiene su debilidad. Por eso su debilidad ha hecho. Yo lo sé, la tuya. Y si te gustan los hombres, quito yo. Ajá. Nadie se ha retirado. Parece muy bueno. Nadie. Es muy bueno. Óyeme bien una cosa. Por favor. ¿Este cree que me va a engañar? Óyeme. Óyeme, Nemen. Con sinceridad. Yo te quiero siempre. Igual yo. Y te respeto mucho. Y vamos a mandarle un saludo a un hombre que queremos los dos. Ajá. Al doctor Gimineán. A Félix Antonio. Cruz Gimineán. Antonito. El padre. Se me estuvo olvidando algo. Mañana, mañana jueves, estará el padre Chielo en una misa de sanación que se va a realizar a las seis de la tarde ahí en la clínica. Sí. El doctor quiere que la gente que lo quiere a él haga la redundancia. Vaya. Vaya. Porque la iglesia católica está viva. Sí, señor. Todavía. Está viva. Y el padre Chielo merece que los fieles católicos estén ahí en ese encuentro. Es religioso. Mañana jueves, seis de la tarde, en la clínica. Yo estoy en la línea de Sequiel Molina. Ah, muy bien. Sí. Finalmente te digo para que vayas a la mañana. Mañana vengo. Mañana. Sí. Trata hoy de hacer pipí a acostarte. Sí, señor. Que cuando uno llega a esa edad, moja. No, y tú estás en edad. Tú estás en edad de que puedes acudir. Dale, dale. Ay, dale, ay, dale. Ay, dale. Ay, Dios mío. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.